Héctor, ¿cuántos años tenemos como sonido cubané? Ya vamos para 42 años. Desde ahí viene la colección tremenda. Sí, más o menos del 75 para acá. Es un gusto, Héctor, de verdad. Eres respetado en el ambiente por tener esa selección, ese gusto tan selecto, un estilo tan propio. Y bueno, pues todo eso es sonido cubané. Sí, nos lo ha dado, pues ahora sí que la vida, los años de estar ahí. Yo la veo a la gente cuando dicen, por ejemplo, que aman el sonido. Y mucha gente, por ejemplo, habla de los CDs. Y le digo, bueno, yo respeto a toda la gente, toquen CD, computadora. No estamos contra la tecnología, pero yo lo particular, no dicen que aman la música. Cuando muchos tiraron los discos, tiraron el alma, que yo siento que el alma del sonido, el México, es el vinil. Así comenzamos todos. Así es. Y yo la verdad, pues soy un amante de esto, un apasionado de esto. Y por eso, pues accedí a venir aquí con ustedes. Y por eso estás aquí. Claro. Oye, Héctor, antes de que nos deleites con el siguiente tema, yo te quiero preguntar. ¿Qué grupo, qué orquesta es de tus favoritas? ¿De Colombia o de algún otro país? Así muy selecta, muy particular. No, pues es que decir una es comprometerse, ¿no? Pero siempre hay así como el amor de primera vez, ¿no? Es algo similar. Me enamoré por primera vez de este grupo, esto es lo que me gusta. Y ya de ahí vienen compartiendo musicalmente más gustos, pero en especial. Así que tú digas, es esta grupación. Yo hablando en verdad, pues a mí lo que me impactó siempre en, bueno, en la salsa, yo estaba, pues chamaco yo cuando empecé a usar eso, los 13 años, 14, empezaba a escuchar a la Fania. Ah, bien. La Fania, ¿no? Entonces la Fania es algo que rompió con muchas cosas, ¿no? Sí. Y ya en la cumbia, por ejemplo, pues ya todos, ¿no? Pero yo al primero que me impactó, recuerdo bien, fue Climanco Sarmiento, ¿no? Climanco, ¿no? Yo al primero que escuché una cumbia así de esas desconocidas fue Climanco Sarmiento, ¿no? Muy bien. Y de ahí, ¿no? Pues todos, ¿no? No puedo hablar porque son muchos, muchos, ¿no? Muchos, muchos. A mí, pues la huaracha, la matancera, otra cosa, ¿no? En ese tiempo era la matancera y luego Fania. Fania rompió con muchas cosas. De ahí es donde se desprende el buen gusto de Sonido Cubané y de hacer selección de grandes temas. Sí, así es. ¿Cuánta gente, Héctor, te fijas? Bueno, tenemos a toda la república ahí conectada. Qué coagüila, qué Nuevo León. Nos da mucho gusto, la verdad. La gente de la Unión Americana, desde Colombia, bueno. Hasta mi familia está metida aquí. Hoy es un día muy especial, Día de las Madres, donde todos deben estar festejando a la mamá. Todos están de fiesta en casa, bailando al ritmo de Sonido Cubané. Bueno, pero se nos vamos a poner alegres para que lleguen con la mamá contentos, porque de verdad no hay como la gente contenta, la gente alegre, ¿no? Claro, cuál debe de ser. Yo quiero preguntarte, Héctor. Nos regresamos en mente a los años 60s, 70s. Sonido Cubané en la ciudad de Colombia. ¿Qué orquesta ha sonido cubané en ese momento? Ya estamos trasladados a esa época. ¿Qué orquesta Sonido Cubané quiere ver en vivo? Así, disfrutar, qué grupo. Cuéntame, ¿cuál es tu inquietud en ese momento? No, pues de veras, aquí sonaba que empezó a sonar duro. Y todos bailábamos, los corraleros, no hay de dónde, porque eran los corraleros, la india motilona, el yeri-yeri. No, no, era la apogeo. Oye, oye, ya, los sonidos no lo ponen. Pero yo me acuerdo en los 70s. ¿Te imaginas ver? No, la dinamita, la dejamos, ¿no? Sí, claro. No, ya la cumbia barulera, ya eso llegó. Yo creo que yo estaba niño y ya empecé a oír eso yo en los barrios de la Ciudad de México, ¿no? Ya estaba aquí, ya estaba aquí, ya después el señor Lucho Pérez, pues se vino para México, ¿no? Aquí, hasta el día de hoy hay 20 mil dinamitas. Y seguimos bailando su música y se seguirá por muchos años. Y ese señor, ¿en cuántas, en cuántas, me hablas de orquestas, en cuántos grupos no cantó? Hasta salsa, ¿eh? Salsa, hay números de salsa con él. Tremendos de él. No, hombre. El señor Lucho Argaín, claro que sí. Con Combo Los Galleros, con la orquesta. No, 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 no. ¿A qué nos metemos en problemas? Qué emoción, Héctor. Y nuestro gran amigo Guarapera, el científico. Bueno, él también tiene una selección, ¿verdad? Sí. Hay que traerlo. Cuando venga México. Le mandamos el boleto. Sí, sí, sí. El aeropuerto está aquí. Sí, sí. Aquí lo recibimos. Y lo mandamos en un helicóptero. Que haga su transmisión y lo regresamos. ¿Qué te parece, Héctor? ¿Verdad? Que no se pierda y conozca aquí el verero barrio. Claro. De aquí, de la Ciudad de México. Exacto. También próximamente el pato. Sí. Y, Patito, estoy tratando de convencerlo. No me quiere dar. Saluda, saluda. Aquí andamos. Que tiene la agenda llena. Ya está, viene con la mochila para llenar. Que le hable yo en el 2008. Aquí vamos a andar. No, yo ya ahorita voy a dar la orden porque es mi fan. Ah, ya. Claro que sí, Patito. Próximamente aquí en Discos Colombia Chiquita con tu toque especial. Con ese estilo. Claro, tengo que estar aquí donde está mi chavo. Soy su fan. Ah, bueno. Mi chavo, lo tengo que apoyar en todo. Muy bien. Tenemos más saludos, Héctor, de este lado. Dice para sonido latino. Ah, muy bien. Ahí está el saludo para él. Felipe Rico, mi gran amigo. Saludos desde Colombia Chiquita y Diego 3000. Yo creo que le diste, no le dimos una lana a Diego 3000, no. No, le gusta la música. No, le encanta. Y en mi band como igual que Patito. Ajá. No más que unos aceptan bien y otros no. El Pato vino y el 3000 no vino. Es el único. ¿Verdad? Ya aquí mi amigo Pato ya está reconociendo. Pero nos está apoyando ahí en la transmisión. Nos está mirando. Gracias por su tiempo. De verdad, gracias. De verdad, si en un día muy especial vuelvo a repetir hoy en este día, el día de las mamás. Espero que se esté empezando bien con su familia, ¿verdad? Y además no va a ser la primera transmisión, que va a ser sonido cubané. Siempre que nos inviten, aquí estaremos. Programando a tiempo. Seguimos disfrutando porque hablar de la música es... Infinito. Infinito. No acabamos. No acabamos. No podemos decir yo tengo todo. No. Es infinito. Ajá. La música es infinita, de verdad. ¿Cuántos amigos, cuántos coleccionistas, cuánta gente de buen gusto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, mucho, mucha, mucha gente que no acabaríamos aquí, yo creo, en semanas de saludar a tanta gente, a tantos amigos. Que la verdad es que, es que tantas cosas que hay aquí, que de verdad es que... ¿Qué nos alcanza Héctor? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo necesitamos? A ver, un programa... Bueno, la verdad que no más le metes la mano. 24 por 24, algo así. Y donde le metas la mano, sacas un filete. Claro. La verdad. No, 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 no. Yo me voy a ir esta tarde, me voy a ir sin poder dormir, de ver tanta joya aquí, de ver tanto disco. Gracias, gracias. Carajo, es un placer estar aquí. Yo creo que con este temita, yo creo que no nos vamos, Morena. Al cabo, no nos vamos para siempre. De verdad es así un placer estar aquí contigo. Tenemos más y más presentaciones de Sonido Cubané y vamos programando. Y bueno, gracias al público, de verdad, que Dios los bendiga por ese tiempo, ese tiempo musical que pues comparten con nosotros, que se conectan, que nos mandan el saludo. Un gusto, un gusto saludarlos y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Bien, felicidades a mami allá en casita. Hoy festejando todo mundo a mamá, la reina de la casa. Felicidades y principalmente mucha salud. Sí, sí, habiendo salud. ¿Qué es lo principal? Habiendo salud, hay alegría y todo, ¿no? Yo siempre digo, Dios nos quiere cuando trabajamos, pero cuando estamos alegres, estamos contentos, cuando cantamos, cuando bailamos. Dios nos ama porque estamos contentos, no doñamos a nadie, siempre de buen humor, ¿verdad? Y es a través de esto, de la música. De la música. Compartir, disfrutar, bailar y gozar al ritmo y al compás de sonido cubané. Desde aquí, tu casa, Discos Colombia Chiquita, un honor para nosotros. Gracias Héctor, de verdad. La invitación queda abierta próximamente. Que Dios te bendiga. Gracias por esta selección musical. Tu público está ahí presente. Y bueno, enhorabuena. Bueno, gracias a ti, Morena, de veras, a tu hermano Alejandro, a toda la familia Perea. Me hubiera encantado ver a tu papá, ¿verdad? Primero Dios, programamos. Toda una leyenda. Hay mucho que cocinar. O aventarnos una tocadita con don Manuel. Sería para mí un honor, de veras, de ese calibre, don Manuel Perea.